Sí, señores, desde Buenos Aires, capital internacional del luisismo explícito, va a empezar este programa que hacemos con quien tengo a mi izquierda, hoy con su uso totalmente trucho. ¡Ey, pará! ¡No, no, no, no! ¡Ey, hermano! ¡Adrián Ramón! ¡Es un uso espectacular! A su izquierda, hoy está más morrudo, su doble remera lo hace como tener espalda, se le nota el rugby en las venas, tiene las venas llenas. ¡El fanático de Tarantino es Alfredo Mante! ¡De bola! Está a mi derecha, hoy se queda todo el programa, una persona que detesta el orden, el desorden es su ley, es Joaquín Alfredo Gonzalo Martín Cabaná. ¡Está Camín Padilla, está el huevudo de Arbón, está Mariano Nachito disfrazado de Germán Meder, está el rulo, está el chencha, Matías, estoy yo que soy Luquita Rodríguez. ¡Y empezó con la mano! ¡Vamos! Cuando termina justo con esa parte, queda muy estético. Cuando termino de decir todo y queda justo el My Money Gone 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 Gone. ¿Viste que hay gente que ya sabe memoria Todo tu monólogo del comienzo? No O sea, con los debidos furcios De nombres agregados De hecho, hoy fui invitado A un programa de rugby Le mando un abrazo a los muchachos Gracias Tyson Hicieron una presentación Como la hacés vos Sí, sí, boludo Tiene la cadencia La cadencia, tipo la musicalidad Quedó, loco, quedó ¿Ya vieron imitaciones? ¿Alguna ha llegado? Sí, alguna ha llegado, seguro Desde Buenos Aires, capital internacional De la República Argentina Igual es caiga quien caiga Desde Buenos Aires Capital internacional Pero eso lo hacía una voz en off Sí, una voz en off ¡Caiga! Se llena la vecindad ¿Cómo andan? Muy bien, bien Estoy de buenas, estoy bien Estoy tranquilo, me vine a divertir Hay que aprovechar las lucritas Cuando estás de buenas Estoy de buenas Temas a no tocar Fútbol, difícil Ojo arriba Adelante, no se toca el tema fútbol Nunca más ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué publicidad? La que hiciste ¿Qué pasó? No, no sé Preguntale a mi agente Sí Sí, porque acá tenemos Usamos Quilmes Ahora lo vamos a poner Estoy contento Muy bueno ¿Te gustó a Lucas? Me gustó A Luis le gustó Que Luis te mandó un mensaje Diciéndote que algo le gustó De una publicidad Es quizás el mejor día del año ¿Estás al tanto? ¿Cuál es la situación de Lucas? Que si quiere cambiar el nombre y todo No, ¿no? No Me quiero poner Luis Luis Rodríguez Te banco por no ver el programa Luis Luis Rodríguez Luis Luis Rodríguez Lo banco Banco la audacia Bueno, pero pará Hay que ver Los requisitos para que seas Luis Luis Tiene que haber más de un millón de personas En el stream Párense de la mano Párense de la mano No, más de un millón y me cambio Luis Luis Perfecto Luis Luis ¿Hoy vale todo ya en los registros civiles? Eso es lo que yo pregunté Para mí no Con Luis Luis Con el perito y Germán Con Luis Luis No sé si se Vos vas al registro civil Y decís Me quiero llamar Sharon No sé si te lo hacen Sí, no, Sharon deja Pero Luis Luis, no sé Doble ¿Por qué el mismo nombre? Ajá, bueno Entonces, ¿cuál sería la diferencia Entre si vos te querés poner Sharon Y te querés poner Luis Luis? Hay gente que sí ¿Cómo? Se puede Sharon Stone Sí, se puede Buen aporte Luis Luis Yo quiero mate, Alfredo Me gusta Luis Luis Perfecto Bienvenidos al mundo del COVID Bienvenido al mundo del COVID Welcome Ay, te acordás Igual Nada, nada Hay que Porque también uno Cuando está medio engripadito No quiere que lo dejen afuera Quiere seguir adelante con la vida Entonces hay que No, pero pará Yo estuve Realmente estuve el sábado Ya está Hecho concha Y seguís contagiando igual Capaz No, boludo Ginés no dijo que al partido del quinto día Ya está No, boludo Pero no Casi amarte ¿Se sigue hisopando para el COVID? Mirá el Rulo Está nuevo el Rulo Rulo está metido en las elecciones No, no se sigue hisopando No, para mí no O sea, si vos vas a la rural Te presentás en la rural Le decís Tengo síntomas ¿Por dónde se me hisopan? Anda la de venida De las autobiografías Te van a Al galpón de los Aguardinangos De hecho Hoy cuando ves a alguien con barbijo En la calle O lo decís Master Sí My master O tiene algo O tiene otra cosa O tiene otra cosa De hecho Volvimos a Se estabilizó A la etapa de De los japoneses Nada más con barbijo Sí Se volvió Se volvió Hablando en serio En ese momento Creíamos que quizás Poner el barbijo que daba En aeropuertos O la idea de que Cada uno usa su mate Ya iba a quedar Y realmente Se volvió a estabilizar Para el lado del sentido común Señores Sí Pero poné ¿Vos sos consciente Que el año pasado Sí Cuando viajamos A Londres En mayo Fuimos con barbijo Todo el viaje Ahora en la En mayo Del año pasado Ah, del año pasado Del año pasado Y Matías Pasó un año nada más, boludo No, pero Por ejemplo En España Siguen usando mucho barbijo En eventos públicos Sí, boludo Fuimos ahora, boludo Pero digo En cosas con cámara Y eso Metimos 800 personas En Barcelona Pajero de mierda Pero hoy es uno Venís a Hablacer De ese medio De manera El único Yo me acuerdo Acá el año pasado Matías Pergolino Un día En mayo Junio Dice Che Vamos a tener Un poquito más Cuidado Con las medidas De protocolo Porque se está Complicando el tema Del COVID Y bueno Nadie le oye Sí, porque Ahí fue cuando Viajamos A Londres Que había habido Como un rebrote Claro Pero fue muy 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 casual Con 3, 4 vacunas Lo solucionaron Muy casual Muy casual Yo me vacuné Contra la gripe Para ser una persona Que tiene Muchi Viste Yo te conté Mi situación Que una vez por mes Tengo algún síntoma De gripe Y vengo Excelente ¿Sí? ¿En serio? Y no era Una vez por mes Un síntoma Ya se acusa Y baja de fene No Para mí Y una vitaminita Ah bueno Y una vitaminita Una vez por mes Ahora ve tal Una vez por mes Bueno Todas las semanas Bueno Capaz cada dos meses Sos un poco hipocondríaco Sí, pero Igualmente El síntoma gripal Está No tenés saliva O tenés un moco de agua Y bueno Estás teniendo una gripecita Ah, es verdad Siempre Cada 2, 3 semanas Te tira una 2, 3 semanas Más aún Cuando nos vamos de viaje Si el viaje Más de 10 días Siempre En Catar tuve 2 En Catar tuve 2 Cuando todos tuvieron 1 Estoy muy mal de salud Tuve 2 tramos Estoy muy mal de salud El primero donde me reviento Los TEDx Y el segundo donde voy a comprar Una farmacia Que me dan una Igual en Catar Estaba la gripe esa del mono Que realmente la tuvo todo Casi morimos Casi morimos Yo estaba El día que fuimos a lo de Barsky A FIFA Sí Muerto ¿Te acordás de lo que hice el programa? Es verdad Cuoco estabas para Sumarte al Tomó recién mate Ah Sí Yo ya me voy La gira de pedida El tour de pedida ¿Tendrán de lo que hizo Joaquín? Que tiene el pie mal Y va a venir a jugar el sábado Sí Y lo mandaron a hacer Es una resonancia Y no decidieron No la hice No, porque justo En la misma semana Donde me di Fue así Joaquín como Robert El día de la final Donde salgo campeón De fútbol 5 Me hago mierda El talón Jugué la meta El partido Con el talón Hecho mierda Al otro día Vine acá Y tenía El tobillo Hecho mierda No sé qué Todo rojo Bueno El sábado Eso fue un viernes El sábado Se me fue todo El hematoma Y dije Bueno En tres días Se me va Bueno Cuestión Pasaron cuatro días Y no podía caminar Básicamente Fui a la guardia Y me dijeron Que creen Que tengo una distensión O pequeña rotura En un ligamento Abajo Entre el talón Entre el talón Y el tobillo Duro Duro Y desde hace tres semanas No juego Estoy sin nada Pero cuando me dijeron eso Fue justo a los dos días Se confirmó lo de AFA Studio Y dije No quiero No quiero que la medicina Me confirme Que no puedo ir a jugar Vas a venir el sábado Y claro Por supuesto Y tener a Tami A mi esposa Que me diga Vos vas a ir a jugar Con lo que te dijo el médico Vos sabés que te rompes Y te tienen que operar Y son tres meses después Bueno Ya llegará Yo hoy fui al quinecillo Quinecillo Fuiste con Ale Tipazo Sí Desgarrado Grande Me dijo que tengo El desgarrito más chiquito Que se puede tener Sí, sí Pero desgarró Me dijo que no Seguramente No tendría que jugar Pero que voy a poder jugar Pero teniendo conciencia De que Si hago un esfuerzo muy grande Me voy a terminar de romper Entonces voy a jugar Vamos con dos jugadores tocados Voy a jugar paradito Tic, tic, tic Vas a Alfredo Y Alfredo Infinitamente tocado Y hoy le digo Al médico Que lo conoce a Alfredo Le digo Alfredo tiene la rodilla Y me dijo Alfredo Así me hizo No, de Alfredo olvidate papá Alfredo olvidate Pará Porque hoy Voy a Sí, diezmadísimo Para el amante Chivito Hoy fui a este programa Y estaban los muchachos de Flash Bien El chivo del programa Y me mandaba una rodillera Que estaba buscando ¿Te acordás que ayer te dije Compramos una rodillera? Y vas con la de Robocop Y voy con dos Y yo voy con la mulera Ah, por lesiones Sí O sea No debería jugar más A nada Hoy me dijo algo muy grave El quinesio Me dijo Es que te digo una cosa Lucas Llega un momento De una edad Donde la verdad Es que no hay que jugar más Al fútbol Porque el cuerpo Y los goles Y la gloria Y la vida Y la práctica deportiva Y la práctica deportiva Y sentirse útil Y sentirse Y sentirse un hombre Y el derecho Y sentirse lo mismo Fuera de joda Es real que El fútbol En algún momento Empieza a doler Claro Dice Es que es muy Pide mucho al cuerpo Para la pelota Exacto Es que estás forzando Las articulaciones A un nivel Zarpado No Y sobre todo El fútbol este El fútbol 5 Es un Una rotación Un freno constante En gozo duro Al papá de Olivia No se lo ve convencido No, no Para mí es muy importante Porque también La otra parte Es que entonces ¿Qué hago? No hago nada de mi vida Estoy parado Estoy sentado en el sillón El resto de la jornada No se cinta todo el tiempo El gimnasio Ocupó un lugar Muy importante El fútbol En la iglesia Entonces no hago nada Me meto un balazo En la frente de esto No hay que ver Una novela turca ¿Qué mierda hacemos? Yo te bango con eso Pero bueno Por eso Surgió El tema El running Y cosas más Que podés hacer Yo no puedo Que podés hacer Pero con menos impacto A mí me aburre en un nivel Es que correr Es una burla Es una burla Es una burla monumental Correr es mierda Andar en bici ¿Y cuándo llegamos? ¿A dónde llegamos? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿1 a 0? ¿Hacia dónde estamos llegando? ¿Y dónde? ¿Quién? Y vengo corriendo acá Voy 30 kilómetros ¿Y quién me mete la pata? No, no, no ¿Quién me metió la pata? ¿Cuál es mi motivación Para seguir corriendo además? En cambio el fútbol Vas a correr detrás de la pelota Como un pelotudo Y hay un rival Y compañeros Y compañeros que no podés dejar en banda No, no, no Correr Es como decirle a alguien Hacé esto Sí, sos un hápter Y no terminás nunca, boludo ¿Cuál es la gracia? Te bajás y ahí vas a rim, boludo En tu piso Sí, el padel también igual te hace mierda Sí, obvio, boludo Pero bueno Pero bueno, más tranqui Podés jugar más parado Sí El fútbol 5 Es duro Es re duro Y en baldosas ni hablar Bueno Nuestro equipo llega diezmado ¿Eh? Nuestro equipo llega diezmado Y tan tocados los cuatro jugadores Pero No, tenemos que llevar Vos no Yo estoy bien No, tenemos que llevar Al buen Sí, pero Robert Ah, Robert de su vida Carriacamente Robert me contó Una idea que quiere hacer hoy Para un blog muy bueno ¿Va a sumar de vida? ¿En el fútbol? No, no En su blog de entrenamiento Te estás olvidando Que el Roberto es un peleador De la Gran 7 Yo supongo que el turco Tampoco va a ser Una condición física excelente No, pero viene Yamil ¿Qué turco? El turco García Ah El hijo del otro turco El hijo del otro turco Ah, por eso El hijo del otro turco Es Yamil No, no, no No se llaman los dos Yamil el hijo de García Ah, también No sabía Yamil Azad y Yamil García ¿En serio? No lo puedo creer Las probabilidades de eso Son escasísimas Hoy tuve De gente que suceda algo así De que le digan Turco a García Porque a Azad Sí, le pueden decir Turco a García Y hoy el relator Me mandó un audio Ah, hoy estuvo Iba a estar en la FA Studio Debe estar Debe estar por allá Debe estar Debe estar Debe estar Estamos hablando De Pablo Girald Sí, claro Si no llora Si no llora Si no llora con una atajada mía Es una decepción total Por favor, pedile el llanto Le voy a pedir un llanto En penal Ya está el equipo titular ¿Cómo va a ser el equipo titular? Ustedes cuatro Nosotros cuatro Un streamer ¿Y viene Goncho? Goncho viene Y los dos futbolistas Son siete Che, boludo Yo nunca hablé con Juan Castro Juan Castro Hay que avisarle Te ha invitado Yo le voy a mandar ahora Juan Castro que no es Fran Castro No, claro Es Ay, no me salió Fran Castro Fran Castro Muy bien, lobo Yo ayer Yo llego en el mejor momento Fudolítico de mi carrera Seguramente Ayer a una jugada Que la dejo pasar ¿Cómo fue el fútbol allá? Ganamos Bien Saca al arquero Para el contraataque Me la deja pasar Viene uno a marcarme Me abro de piernas Al estilo Betito Carranza Me sale No encuentro tecnología posible Si te vino directo eso Es que es el Betito Román Román No, pero yo te digo El que Viste, la deja pasar Y gira Y sale corriendo Para el otro lado Un rápido Medio rapidito Mouche Moush Romario lo hacía Romario lo hacía Carrario Vinicio Junior Claro, Vini Total Vini, Vini, Vini Y la hice Salió espectacular Fui felicitado Y después remano a mano Pero esa jugada Ya me quedó en la cabeza Ya me quedó en la cabeza Y dije El sábado El sábado lo pija El burrito No, no Pero es que yo Evidentemente estoy Evidentemente estoy El sábado me pueden Llamar Luis Luis Dale Pásamela Luis Dale Eso es lo que quiero Para mí Soy quineciolo Y solo tenés que hacer Una cosita Para seguir tranquilo Pero si no me viste la pierna Hermano Claro Hoy de hecho Hoy a Luca Uquineciolo Le dijo que estaba desgarrado Claro Igual no me dijo La palabra desgarro Me dijo No, no Estás lastimado Eso me dijo Estás lastimado Me agarró la pata Y me dijo Hacé fuerza para arriba Te duele Y lo siento Estás lastimado Listo Si, si Estoy me dijo Juan Bueno Espectacular Somos 21 integrantes En nuestro staff No, no Porque después que Mejor boludo El turco García No sé si juega para nosotros Capaz Después lo vamos a Bueno Pero el turco García Si no juega para nosotros Juega el burrito Ortega O no Igual Que venga el burrito Para nosotros Pero para él Si el turco es invitado nuestro Y el burrito es invitado de ellos Hacé para cambiar El árbitro se sabe ya ¿Quién? Bien, buena pregunta ¿Quién va a ser el árbitro? Aníbal Jai Ay, no hay árbitro Qué sé yo Ay, bueno Llevo el huevito, gente Burro sin vos Me aburro Siempre me causa ternura Esa frase Aníbal Jai Aníbal Jai Los locosados Oliveto Oliveto Acordate Se le murió el viejo Oliveto Se le murió el viejo Oliveto El bambino le gritaba Oliveto ¿Acordaste de la cachadura acá? Hay uno que es Oliveto no, ¿no? Oliveto no Sí, con Ñue Yo te lo pasé Oliveto no Oliveto no Pará, ¿y el de Diego ¿Cuál es el del partido con Malizu? No lo toca, querido No lo toca, querido No lo toca, querido No lo toca, querido Pará, ¿vos te acordás de la que digo yo? ¿Cuál era? Yo sí me acuerdo Vos de Gallego González Cancha San Lorenzo Salía campeón San Lorenzo Oliveto no, buscar acá Por la que no la vi No me la acuerdo Sí, la teca de revista Casi seguro que era Oliveto Y le sacan a Marí O lo echan No me acuerdo ¿Qué pasó? Se le murió el viejo Oliveto Porque había ido Se le había muerto el viejo Había ido a jugar directo O algo así Y lo echó igual Y ¡Folibeto se le murió el viejo! Y todo lo mismo Y el bambino tiene la histórica A mí, loco, no me van a volver Cuando se va de Ñue Que esa es tremenda Esa es su pico No, not to me Sí, sí ¿Qué es el día de? ¿Pumpido? ¿Con estudiantes? No, Pumpido Lo del micrófono semáforo Otra histórica también Hay una Ese es el video famoso del ¿Del bambino? Sí, pero esa frase No es la famosa del video Dice algo más famoso después Pero el enunciado A mí, loco, no me van a volver En un momento de locura total Estamos en un momento de locura total Estamos en un momento de locura total A mí, loco, no me van a volver De locura total Cuando Pumpido se va Partido con estudiantes Que le ganamos 2006 que salimos campeones Sí Se va diciendo una sarta de cosas El semáforo Ese es el semáforo del micrófono ¿Qué era? ¿Te acercan cheras? ¿Por qué estás el semáforo? ¿Por qué estás el micrófono? Sí Ay, porque después dicen Que todos somos Es esa ¿Ese no lo viste? ¿No lo viste? ¿Le pungido? Contra el estudiante de Simeones Ah, sí, lo vi, lo vi Sí, sí Es el que dice ¡Basta! Y otro le sigue hablando ¡Basta! Sí Es esa Lo remata con el segundo ¡Basta! ¡Basta! Porque Neri sabía que iba a decirte todo Sí No, pero es un choreo en ese partido igual ¿Eh? Ese lo chorearon a Newell's ese partido Igual ese no es Oliveto Ese era Baldassi No, ese era Baldassi Claro ¿Pero por qué lo chorean? Y hay un par de jugadas polémicas Que a Newell lo crearon Sí No me acuerdo Me acuerdo Que empatamos a los 90 Y ganamos a los 94 Cabe ese el título de Simeone, ¿no? Claro Gol de Piatti, boludo Ahí está Estamos en Sí, el primero que te digo Pero no No lo comprendo No lo comprendo Yo creo que estamos en un momento De locura total De locura total A mí, locos, no me van a ver Quédate tranquilo Fíjate el Oliveto en Hojas No sé cómo buscar No lo comprendo No lo comprendo Pará, fíjate el Gallego González Se le murió al viejo A ver si está Porque no lo vi nunca más, boludo No lo comprendo Veira versus Oliveto Me parece quejas Ahí debe estar Sí, este es Veira versus Oliveto Va a haber varias de Veira Con Oliveto Sí, sí, sí Qué época de brada, boludo Yo en esta época No me acuerdo mucho Y eras muy chiquitito Era un purrete Era un Luisito total Gracias a Ezequiel La verdad que no No tengo Doble de Luis me dice Alfred, ¿cómo me excitás? Bien No es el doble de Luis me dice Ahí está Mirá, mirá Este es A ver Este es con Oliveto o no? O sí Bien Acordaste 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 Se le murió Se le murió Y me lloraba Es un gol el gallego En ese partido también Lo voy a buscar así ¿A qué hora te levantaste Joaquín? Hoy Temprano Porque hoy tuve que ponerme a hacer la columna Los videitos de la columna Esto es una crisis Pero un nivel Lo de la columna No me bajaban los videos Solo los videos que quería usar Y no los bajaba la computadora Pero ¿cómo no? No, te lo juro que no Lo probé con otra computadora Y tampoco Yo creo que era la persona que lo subió Espera, a ver ¿Es este? No, no es este No, a veces que no Es este A ver Sí, puede ser Perdona, Juan Tranquilo Dale, Paco Pará, pará Veámoslo Capaz que ese No, no Poné Gol San Lorenzo Belgrano 1 a 0 Ahí está Este es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señoras y señores Acaba de ganar San Lorenzo ¿Qué haces? Este no me lo acordaba ¿Quién es el viejo de Biondeus? No sé, es el comisario Dafa El comisario Dafa ¿Está verdad? No lo podés bajar A uno de los videos de YouTube ¿Por qué lo queda? No, pero este lo podía bajar Porque bajé dos videos Y después Los cuatro siguientes Es verdad que los bajo Con una computadora Que es viejita No podía bajar No, no, no Se trababa Me los bajaba por la mitad Pero es una cosa desesperante Y de hecho Hoy cuando les muestro la columna Hay algunos videos Que tuve que hacer Captura de pantalla Y con eso Ah, mira O sea, el video se ve bien Se escucha para el orto Pero se escucha medio choto Pero está bien Crisis Pero bueno Fue crisis total Gritos Estaba solo Hoy mis hijos no fueron al colegio Además ¿Por qué? No, ¿por qué? No había agua en la escuela Apá Estaba suspendido Y bueno Entonces no le di pelota ¿Viste? ¿Vos qué hacés? No le di pelota ¿Vos te aislás ahí? Sí, sí, sí Estaba laburando Hoy tengo que trabajar Pero es lo lógico Estaba trabajando Pero es lo lógico Disculpame Cuando vean la columna Van a decir No, por favor No le daban los hijos Para ver Esta es la producción de la mañana Disculpame Tengo que trabajar Por esto no acabamos de hambre Todo el día No, bueno Era lo justo y necesario ¿Viste? La comida Y van a decir ¿Cuánto tenés? Después que cada una Yo tengo tres Pero las más chicas Tienen seis Con lo cual ya son grandes Ya no son tan chiquitas Tiene uno de once Pero la comida tenés que hacer Claro La comida la hice Le serví Que fue una horita Horita y media Y después ya Tenés Totalmente ajeno a la situación Y tu mujer trabaja Y mi mujer estaba trabajando Por eso tenías que Exactamente ¿Vos sabías que Joaquín vivió Como ocho años En Barcelona? Madrid Terrible Vio a finales de Champions Ocho años en Madrid ¿Dónde vivías? En Viví Básicamente ¿En serio? Las dos casas que más viví Una era en Lavapiés No sé si lo conocieron Ese barrio Que para mí fue Estaba mal lado A mí más me gustó Al lado de la Puerta del Sol Es como atrás de la Puerta del Sol Pero para el otro lado De lo que sería Gran Vida ¿Viste? Y Malasaña Y todo eso Bueno, para el otro lado Es como pasándote Yendo para el sur Ah, ok Esa cuadras Eso, que no se puede Al lado de la Latina Claro Al lado donde está el rastro Espectacular Impresionante ¿Se te pegó algún vale o algo así? Sí, el vale sí Lo sigue diciendo El vale lo sigo diciendo Ocho años después de haber retornado Te tira vale El vale lo sigo diciendo Sí, es para cagar la piña Vale Vale Móvil lo dije mucho tiempo En lugar de celular Sí, porque es más fácil Dos sílabas es más cómodo Que decir celu Celu es horrible Y celular No se dice Tiene lógica Teléfono Pero móvil Maleta 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 Ya reemplazó directamente al teléfono La lefa No La polla La polla no Pero a veces tengo expresiones Expresiones españolas A tomar por culo lo digo a veces No, no hace una falta de responder ¿En serio decís a tomar? Se fue a tomar por culo Sí, sí, sí No, no, no te lo creo No, pero si no se lo decís a alguien de España Es imposible Perdóname ¿En qué situación podés usar a tomar por culo? No, como se cansó, se hartó Y se fue a tomar por culo Por ejemplo Un jugador sale enojado en un cambio Claro Y vos decís Salió Lanzini y se fue a tomar por culo ¿En serio? No, no, no te lo creo Boludo, sí, a veces lo digo Capaz que hablando con tus amigos españoles Eso, por eso digo Si lo hablás con un español Y tratás de hacérselo entender a él Ahí te banco Si vos le decís a Germán A tomar por culo No se lo puedo permitir No se lo puedo permitir ¿Viste qué maravilla? Dice Hostia Maravilla vive Hace 25 años vive Sí, por eso Con mi esposa Igual teníamos una cosa Cuando vivíamos allá Que era Cuando a uno se le escapaba una Porque ella es argentina también Era Pero crítica Y denuncia Ah, ok Vivís en España Directamente ya sos totalmente español Claro Era acusación Entonces estamos como cuidados de eso La clave es cuando se te pega el cantito Ahí Ese es irrecuperable O sea, ya es Cuando alguien empieza a hablar como español ¿Viste? Sabes Venga 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 El lapro ¿Puedes traerme esto? Preguntan así los españoles ¿Puedes traerme esto? ¿Estás cansado? ¿Necesitas algo? Cuando habla un argentino así Lo que va a matar El sábado viene el lapro Sí Bueno, el lapro tiene esos modismos Que voy a decir Pero, loco ¿Hace cuánto vive el lapro? Y lleva, lleva Debe llevar cinco, cuatro Pero Que no me lo creo, tío Que no me lo creo Claro Vos venís de Castelar, querido Habrá bien Yo creo que también está Un poco influido Por qué uno se fue a vivir allá Los que se van a vivir afuera Me voy a poner medio filosófico Berreta Pero cuando te vas mal de acá Sí Es como que te aferrás A muchísimas cosas de allá más rápido Tiene lógica Que cuando te vas por otro Yo no me fui mal O sea, nosotros nos fuimos Para vivir la experiencia De lo que era vivir afuera Nada más Pero acá estamos perfectos Y yo volvimos, boludo Pero conocíamos mucha gente Que era tipo, viste, no sé O se le había muerto el viejo Y era una situación Que todo le hacía recordar Y hay como una gana De no De pertenecer allá De borrar ese pasado Claro Y de pertenecer lo antes posible Es bueno Es fuerte Al lugar donde llegas Muy bueno Lúcido Y nosotros por otro lado Era lo contrario, viste Era como que hacíamos fuerza Para que no se nos borre Para mantener los modismos Total De hecho, la verdad es que Los hicimos Yo hice muchos amigos españoles Pero mis amigos más fuertes Ayer eran argentinos Claro, bueno Pero eso es medio Medio mundial, ¿no? Sí El hecho de juntarte con Mola Lo que dices Mola Mola mogollón El primer trabajo de Joaquín En España Es como bañero No, es increíble Es como guardavidas No, es mitad matices Socorrista Socorrista de piletas De barrio privado En el barrio privado Que estaba vivía Perea O sea, veía A los hijos de Luis Amaranto Perea con la empleada Que venía con la empleada Pero, ¿cuál era tu temor En ese trabajo? Mi temor Mi temor Es que yo era un chanta No era joviante Nunca en mi vida ¿Tu temor era que se hubo un niño? No, ese no Porque era una pileta O sea, si te hubo un niño de la pileta Es que realmente estás en cualquiera Mi temor real era Que le agarre un bobazo A un adulto Adentro de la pileta ¿Entendés? Como que Yo no tenía idea De primeros auxilios Y no sabía cómo sacarlo Un tipo en peso muerto Y lo tenés que sacar Yo supongo que los bañeros Deben tener alguna técnica Para sacarlo No estaba preparado Pero ni con lo básico Igual después me di cuenta Una vez me contaste Que sucedió algo Y dijiste algo Sí, un pibe afuera De la pileta Se cortó con una rama No sé qué Y viene Y tiene un agujero Con un balazo Acá Y yo entré en pánico Blanco Y le pongo una gas Agua oxigenada Y le voy a llevarlo al hospital Está para el hospital Está para el hospital Está para el hospital Llego al hospital Llego a la clínica Y le puse la curita Y le digo Anda, toma la cara Y después me di cuenta No, peor Que allá Los cursos de socorrista Duran seis meses Y nunca Y te dan el título Sin hacer mar O sea, vos podés hacer solo Ser socorrista Solo de pileta Que es una locura Y ese laburo Me di cuenta después Que lo usan Pibes de dieciocho Diecinueve años Que recién salió a la secundaria Primer laburo Y es tipo Laburan el primer mes del verano Hacen guita ahí Y el segundo verano Y el segundo verano Se van de jodas Y no están nunca en la peleta Y se van a levantar minas Es decir Es ir a tratar de chamullar Y tratar de ponerla ¿Pansa? ¿O estabas bien? No, estaba bien Flaquísimo ¿En serio? Flaquísimo Flaquísimo, hermoso El pelo rubio Porque Todo el sol Se me metió rubio Ni el de explotación Creo que en tres meses Tuve un franco Uno, eh Laburada siete y diez Para mí el gran terror Del socorrista Es tener panza Sí, sí, sí Tenía 23 años Yo no me meto en la pileta Si el tipo tiene panza Es que bueno También es apileta De barrio privado No necesitan un Pero le digo Puedes hacer abdominales No me meto en la pileta No a diez abdominales Mare Boludo, buenísimo Y fue buena Fui guionista de reality shows Esa fue mi No, pará Pero eso es más parecido A lo de adiós Hay un segundo Trabajo intermedio Que es vendedor de campero En una galería Donde no entraba nadie Antes de entrar en el mundo periodístico Adentro de una galería En la que no entraba nadie En el momento No, increíble Vendía Mochilas Vendía material de montaña Por así decirlo ¿Entendés? Y de escalada Sin saber nada Allá le dicen los gatos No sé cómo se llama acá Las zapatillas para hacer escalada Viste Es una especial con punta Yo pensaba que era para hacer surf La primera vez que entré Que me preguntaban Yo decía que era para hacer surf Por cierto no me preguntaron Lo escuché ¿Las tipo alpargatas? Que son como unas alpargatas duras Y viste Y tienen como Allá se llaman gatos en España Acá no tengo cuidado Como se le dicen Joaquín es ¿Viste una película Big Lebowski? No lo vi Joaquín es el gran Lebowski Es increíble Es el gran Lebowski No, pará Y tengo una Que me pasó en el reality Que fue lo que más sufrí De toda mi vida Pedulas Dicen que se llama Fue el laburo que más sufrí En mi vida Que un poco lo relacioné Cuando el otro día hablaban De los despidas Que tuvieron que hacer Bueno yo medio que tuve que hacer Una especie de detective privado Yo laburé en un programa Les voy a tratar de hacer Lo más rápido posible Que era Se llamaba Constructora la fuga Y el programa consistía En que Jass Busquemos constructora la fuga No pará Le pasé a Jass A ver con dónde termina esto Que es terrible Es que es terrible El programa estaba bueno Era Te llamaba gente Que había sido víctima De estafadores De la construcción Del mercado inmobiliario O sea Era gente que Querían remodelar la casa La reciclaron Y venía un constructor Le decía bueno Pagame la mitad del presupuesto Y se iba a la mierda Y te dejaba la casa en obra Entonces el programa consistía En que te hacían esa denuncia Obviamente los constructores Estaban prófugos Entonces el programa Tenía que buscar al tipo Realmente Realmente Escracharlo Onda CQC Claro Cámara oculta Cámara oculta Hacíamos como Con una integrante del programa Le hacíamos creer Que queríamos remodelar una casa Cuando lo encontrábamos Y cuando iba a remodelar la casa Lo escrachábamos con cámara Entraba el conductor Algo Si a veces si Pero era tenso Total Con policía Algo Y a veces fuimos con seguridad Porque algunos estaban Estaban alzados Porque eran unos mafiosos Mafiosos Bueno Pero la vuelta de tuerca Que tenía este programa Que es a donde voy A la anécdota que voy Es que era una cosa utópica Que era Lo escrachabas Todo Pero era que Una vez que encontrabas Al estafador El estafador se tenía que arrepentir De lo malo que había hecho Y se comprometía en cámara Para el Era como un proteste ya Arreglarle la casa Y era como un final feliz Que él se arrepentía De lo que había hecho En el estafador Y lo decía Bueno Me toca un caso De guionista en Granada Era una pareja De dos De dos Antonios Era Antonio y Toy Eran dos Que eran medio Allá se le dice osos Eran tipos que eran Todos robustos Barba Tatuados Uno de los dos Tenía un anillo Argolla En la nariz Y la historia de ellos Era que habían Querían adoptar un niño Y Habían Habían comprado Una Osos Habían comprado una casa Y los habían estafado En la remodelación Y tenía que venir Seguridad social A ver la casa Para ver si están en condiciones Para que puedan adoptar al niño Entonces Esa era la situación Y los había estafado Un tipo Que se llamaba Nazaret Nazaret Que era Nazaret Bueno Cuestión Llega un punto Tuvimos que contratar Un detective De periodo real Porque no lo encontrábamos Al tío Fue caótico ¿Vos ahí Qué hacías? Yo llevaba Como la historia Viste Viendo Es un quilombo De explicar Pero bueno Tenés que grabar Porque hay una historia real Hay una historia real Y vos escribes un guión Claro Y el guión Vos entrevistás a las víctimas Sabés Como sus puntos fuertes Sus puntos de él Todo eso Y también después Vas construyendo Cómo fue El hallazgo Del tipo que estaba prófugo Es espectacular Está bueno Pero es un estrés Que no te hace una idea Porque Bueno Y para qué te cuento Bueno Cuestión Encontramos al tipo El estafador Lo escrachamos en cámara El tipo no era No era un chorro Sino un tipo Que había tenido problemas De adicciones Y les robó la guita Por eso No sé qué Bueno Cuestión Este programa Había pasado Que algo que era utópico Que era que el tipo Aceptó Fuera de cámara Dijo bueno Voy a grabar con ustedes El pedido de disculpas Y me voy a comprometer Con ellos en cámara Cosa que no había pasado En ningún programa Y era como el cierre Del programa ideal Eso se graba El viernes Grabamos el día anterior Le mostramos a las víctimas Lo encontramos Acá está el scratch Felice No sé qué Bueno Al sábado grabamos Esta pieza Que era la más importante De toda la temporada Del programa Estábamos 40 personas El director Bueno Llega el sábado Que hay que grabar Eso a la mañana No venían las víctimas Al set de grabación Estaban en la casa De una amiga Donde ellos vivían Me llaman Y me dicen Tenés que ir a buscarlos A la casa Porque hay uno Que no quiere grabar No sé qué ¿Cómo que no quiere grabar? Llego a la casa Y era Uno que está abajo El piso abajo Me dice Sube porque Antonio No quiere No quiere Yo ya le he dicho Ya estamos peleados Nos hemos discutido Tío Y vas Y lo tratas de convencer Tú Porque aquí No hay Lola Bueno Llego Y es Un pelado Entro a la habitación Y era Un pelado pelirrojo Todo tatuado El cuello Grandote Todo así En sleep Amarillo Solo en sleep Amarillo Sentado en los pies De la cama Y llorando Desconsoladamente Había pasado de rosca En la fiesta Que se había ido A festejar El día de hoy Y estaba paranoico Y lo tenía que convencer De grabar Yo tenía 40 personas Esperándome Con el estafador Diciendo Dale ¿Qué pasa? Que no vienen Estos tipos Se iba a ir Y me tengo que aproximar Los abrazos Coño Tranquilo Yo sé que estás mal Pero bueno Esto es por tu bien Lo hemos encontrado Baño Me doy una ducha Me baño Y bajo Bueno Perfecto Yo voy a la cocina A esperarlo Pasa 25 minutos No aparece Pasa la hora No aparece Y digo Me está esperando todo el mundo Me escribían Doco ¿Dónde están? Dale Venga Vuelvo a subir Entro al baño Y la situación Era ya Oigan En bolas En una bañadera Como franciscana ¿Viste? Esas bañaderas Que están Antiguas Destrozadas De nuevo Yo decía 5 años de periodismo Estudié Para este momento Y me tengo que ir A él mojado No Si, si, si Volver a abrazar Joaquín Es que no puedo Me tiene que perdonar Pero no puedo grabar No puedo grabar No, pero Tienes que venir Antonio Usted no me podía poner violento Porque si te pones violento Es peor Y en un momento Se me ocurre De casualidad Digo Le voy a mostrar un video De mi hijo Pedrito Que en ese momento Era bebé A ver si lo toco Por el lado de los niños La historia de ellos Era que estaban esperando Para adoptar Y no sé qué A ver si lo meto Y pongo mi celular Y le pongo el primer video Que tengo de Pedro Y el video era Era un video reprogre Que habíamos hecho Con mi esposa En la sillita de comer Que le habíamos puesto Queso crema Que estaba todo Desparratado Así blanco ¿Viste? Todo tirando El queso por la tele Era un asco Y era la situación De un tipo En bolas Y yo mostrándole El teléfono Y mi hijo Todo así Embadurnado De queso crema Bueno cuestión Que le muestra el video Y el tipo hace un click Y dice Sabes que tío Vamos a hacerlo Me dice así Pero les juro Que me dijo así Vamos a hacerlo Y ahí lo vi fuerte Me voy Y se cambió Y fuimos Y hace poco Encontré La pieza Que grabamos Justo después De todo este escenario Con el estafador Con el estafador Que se la pasea Has Que es esta ¿Vos crees que? No 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 Es Es muy bueno Joaquín Es muy buena Es espectacular Es increíble Pero también ¿Y ese programa Terminó? Si Terminó Creo que sí En una segunda temporada Pero yo ya Cuando hice ese programa Dije nunca más Trabajo en reality Es un nivel de estrés Que no puedes soportar Si boludo Porque si no Lo lograba Requebrado ¿Vos siendo guionista Tenías que ir a buscarlo? ¿Era guionista productor? Todo Tenías que hacer todo Era productor Si No porque además Allá En la televisión Allá Es diferente Los guionistas Solo hacen guión O sea No hacen contenido Solamente Si Los productores Es conseguir las cosas Conseguir un lugar Para grabar ¿Y vas a hacer las dos cosas? No Pero la relación Con los protagonistas Es solo de los guionistas Entonces iba un productor Medio que no lo conocían Entonces tenía que ser alguien Que lo pudiera ablandar un poco Que lo conociera Y que el otro Tuviera confianza en uno Entonces mandaban A los de contenido Mirá vos El momento de él Entrando a la bañera Abrazándole Viéndole Con el video de Pedrito No 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 Drama Con el video de Pedrito Diría que hasta Golpe bajo Claro Pero alejándolo De querer tener un hijo Claro Es espectacular Como Tenés muy afinada La visión Boludo Ves algo grande Y encontrás algo Muy chiquitito Y eso Es espectacular Es un grandísimo valor Boludo De verdad Gran valor Es un gran valor Hasta los 41 años Nadie se lo distinguió Sos el primero en verlo Boludo De verdad te digo Habiendo trabajado En tantos medios Y demás Me llama la atención Que alguien no haya visto Que un chabón Le mostras una foto gigante Y encuentra un puntito En la esquina Es un momento Él es brillante en eso Después tiene lo otro Tiene los bemoles Lo que yo llamo bemoles No pero ahí está Ahí está Si se tiene eso Eso es lo más difícil de tener Después lo otro Claro El tema es que te lo permitan explotar Claro Contrar dónde Contrar dónde Vamos a hacerlo Hemos reído Hemos reído El 29 de agosto Está el show en vivo En All Access Que sabés Quién tiene lo mismo que vos El gordo ventilador Viene el gordo ventilador ¿Dónde están reídos? Viene All Access Lo pueden venir a ver ahí En vivo Deja el link ahí En All Access Vamos a escuchar a Johnny Haciendo Serotonina Serotonina Ahora venimos con más ¿Argentino? Cero, cero Ah no Dícese de un programa de radio Que se convirtió en el líder De su franja horaria De 19 a 21 Por Porterix No se puede decir No se puede decir No se puede decir Porque no es una noticia nuestra ¿Qué cosa no se puede decir? Y no se puede decir No, no, no Aparte me dijo Hasta el viernes Sí, sí Che Ya está Ya el programa ya ganó Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo muy bien Se encontró Se buscó Se buscó Estaba en tan pantanadísimo Buscando un video Del Bambino Veiga Sí Pero bueno Y lo saqué diciendo ¿Dónde viviste, Joaquín? Y es que ahí siempre vas a encontrar Ahí siempre volverá Lo traje, lo traje, lo traje Y se encontró Y voy a ponerle Ayer también estábamos sin rumbo Igual es divertido A mí ya me divierten Los momentos sin rumbo Porque pueden disparar Para cualquier lado Obvio, brudo Como ayer que fue Luis Luis Y todos los derivados de Luis Luis Que eran divertidísimos también La pausa del fútbol La pausa de Riquelme Se lo busca Hay que parar la pelota Y se busca para dónde Hoy juega River ¿A qué hora juega? 21 horas 21 horas Contra Internacional de Visitantes Está jugando Argentinos Entre Tiempo 0 a 0 ¿Cuánto va? 0 a 0 Es el cumpleaños del Instituto de Córdoba Y de Tritán Suárez Argentinos Fue el partido De los Quiromos De Marcelo Y todo eso Que terminó 1 a 1 1 a 1 Porque al final hizo un gol Con el arquero jugador Sí, 1 a 1 Exactamente Es el peor parecido Que acaba de poner En el chat Yo soy el único Que le veo Lo veo muy parecido A Germán y a Cortázar Cortázar es una De la persona más fea No, no Ojalá no lo diga De lo estético Yo quiero creer Pero bueno Está hablando de parecido Así que Es tremendo, boludo Como que te comparen Casa tomada ¿Qué es esto? Y me hicieron comer Una ópera Compartida Incomodísimo, Germán Incomodísimo Le dije Por favor 70 veces que no Está el video Incomodísimo Y lo vi Le dije 70 veces que no Y 71 veces Me pidió hacer Y a las 71 Sí, pero ¿Qué es lo que se logra Con eso? Que lo haga Sufriendo Pero Puede haber Quizás hay una búsqueda Puede haber Una diversión En tu sufrimiento Claro ¿Cómo la pasaste? Bien, me divertí muchísimo La verdad El lugar está bueno Te levantaste muy temprano Y me levanté a las 9 de la mañana Me cuesta Pero Estaba dibujado Dibujado Dejaste Que duro, ¿no? Sí, una esquina En la que hay Permanentes situaciones De peligro Permanentes De choques Pero todo el tiempo ¿Sabés dónde es, Alfredo? Sí El otro día pasé por ahí Esquina que necesita Semáforo Claramente para mí Esa Jumbo Licabrera Jumbo Licabrera O Loma de Burro Loma de Burro Claro Loma de Burro No, no, no De hecho, ¿en la cuadra anterior o no? Hay una Loma de Burro O en la siguiente Una grande Quizás en la anterior A Juan B. Justo Sí Claro, en la siguiente En la siguiente Hay una grande ¿De qué estamos hablando? Van rápido Nada, que la esquina es esa Van Llegan rápido Las dos partes Sí Porque Es todo Todo culpa de Juan B. Justo ¿Hay gente mirando afuera? Sí ¿Te fueron a ver? Y había, había Lo que pasa es que esa situación lleva a que yo me dispersaba mirando afuera Me dispersaba mucho y además tenés una persona que capaz que es un loquito que está a las dos horas así Y eso también me da miedo También miedo Fue rulo, ¿no? Es diferente además hacer cuando hacen el par en la mano vivo acá a tener a uno, ¿no? Es que era poco Una masa Uno que no expresa nada más que mirarte Está parado Había unos rockeritos Intuyo que es lo que sienten los peces en una pecera Pero Radio 10 o una de esas también lo tiene, ¿o no? Sí, Radio 10 Radio 10 En Uriarte, ¿no? Yo a veces en stream me pongo a ver editoriales de Babi Y hay una foto de Babi haciendo radio con una cantidad de gente afuera Claro Mirándolo Pero es lo que dice Joaquín Si son un montón Medio que pasa como, uh, bueno, es algo popular Sí, sí, es algo Hay un hecho artístico Hay un tipo solo así Es terrible, boludo Capaz que además de un programa a las 10 de la noche Claro, boludo Yo no salgo de acá Yo de acá no me voy, ¿eh? Todas las noches De lunes a viernes parado así Yo de acá no me voy, ¿eh? Es una película Buena forma de amedrentar a alguien Sí, sí, sí Solo iba a pararte ahí y hacer así Claro, boludo Simplemente vas a observar el programa y te quedás parado Tres horas Cero risas Y yo lo agarro al oso y le digo Oso, andá por un sopapo Yo quiero salir a mi misma en casa O puede haber alguien que va a esa esquina Y hace la que hizo Aquel Chapman Aquel tipo en Shine, Valencia Durante las dos horas del programa No, no, eso no, eso no sé No, no, me parece que yo no ¿Vos decís? Y no creo que alguien se No creo que alguien lo quiera hacer Pero, ah, mira, ponele Igual Olga no tiene al público, ¿no? ¿Qué? O sea, el público está mal al público Está escuchando, tienen un parlantito Ah, un parlante a la calle Que se vea, digo No No Porque Radio 10, una de esas, creo que tenía Mi pregunta es Vos, este programa, por ejemplo No lo podrías hacer al público Porque viene un Shine, Valencia Y te van a ir al canal Claro No, pero igual no No están ponchados para afuera No, es verdad No está ponchado para afuera El director de cámara Elige si mostrar o no El que está del otro lado, boludo Claro, boludo Pero ponele que tú Vos estás de palgas a la gente Sí tienen cámara Y hay una cámara que da a la calle Pero no es que está siempre No es que vos podés pasar Y sí o sí salís Salís ponchado En vivo No, ya sé Salís y te ponchan Pero es en el En el revoleiro En el revoleiro Dos horas de programa O ocho horas de programación Puede haber un riesgo permanente Sí Sí De que aparezca ya en Valencia Como en cualquier móvil Que pueda pasar cualquier cosa Al salir de un estadio Claro Claro Entonces el contenido de este programa Sería diferente Con ese escenario Pero no creo Y pero capaz que te contiguera un poco Eso que te contenés un poco Ahí está Matías ¿No? El director El director de cámara Sí, ponele Poncha Y hace así Con el teléfono Y está ponchado Bueno, ayer Ayer Germán Te cagó, boludo Ayer Germán mostró ya en Valencia Y además parece Muy de lejos Con la captura parece que lo hice a propósito Pero te juro por mi madre Que no lo hice a propósito Yo me di cuenta La captura estoy haciendo así Directamente Te estás riendo De lo que viste Haciendo esto Pero no quería Hacerlo de cámara A toda la impresión que sí Te creo Basta de la cámara lenta Basta de la cámara lenta Porque cuando eras así Queda la captura Como que Vos tenés que pasarlo así, boludo Si hay un chabón chupándose la pica Y bueno, qué sé yo Amigo, no estoy acostumbrado A lo más mínimo La edición del rulancio Es muy buena Esto es Ah, mira cómo te queda Esa camiseta No, ahora es espectacular Me queda aún más grande La de Escuela de Indiana ¿Cantaste? Me probé las dos ¿Esa es la que llevaste? ¿La de Chapu? Sí, la de Chapu es Un Lo pongo en mis mejores camisetas Es impresionante esa camiseta Top 5 ¿Eh? Top 5 ¿Cuál es la 1? Dios mío Y tengo una de Manu también Que es tremenda Y tengo la de Facu de Denver Tengo camisetas muy buenas en mi haber Muy, muy buenas Facu de Real Madrid Campeón de Euroliga Muy, muy fuerte No están para cuadro Tortuga Luca Velosa Del Apro de Barcelona Grosso Grosas, grosas La de Marquitos Acuña Campeón del Mundo Sí Sí Tenés la de Australia vos, ¿no? Polonia Polonia Ah, vos tenés la violeta Sí, la violeta Es espectacular ¿Qué tocaste? Es verdad, parecés uno de los monsters de Space Jam con eso puesto ¿Te acordás de Space Jam? Cuando a los chiquititos les queda gigante la camiseta Sí Sí No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan Toqué una de ellas tan cargosa Que es una banda que no creo que conozcas Sí, boludo Yo la conozco ¿La conozco? ¿Eh? Yo soy muy desastre Ella tan cargosa es la de La de Rulo Tienen temazos, tienen hits Un hit, decime Puede ser que... No, esa no es de Rusia Eso conociendo Rusia Ah Ni siquiera entre tus brazos Creo que se llama el tema Lluvia Llueve Eh... Llueve Tantá con... Silencio No, eso es lo tipito Eso es lo tipito Eso es lo tipito ¿Estaba hablado el tema? O lo decían en el momento No, no Esa Yo llevaba la guitarra y dijimos que tocábamos esa Este es un tema muy conocido Sos rockerito de... Sos rockerito de cuadra De cuadra, de cuadra Yo soy de un lugar que el rock El rock pegaba El rock movilizaba Nunca lo abandonaste Nunca lo abandonaste El rock nacional movilizaba Qué rockerito de esquina que sos Sí, olvidate Recontra Cerveza de la esquina Sí, sí Rockerito de esquina total Qué rockerito Voy a decir una cosa de Ella tan cargosa A ver En su top 5 Hay tres veces la misma canción ¿En diferentes versiones? Sí, en redondel En redondel En redondel Acústica No, no puede ser Sí, boludo Ese es el mega hit de la banda Está tres veces en redondel Entre las 5 más escuchadas Tu universidad fue en la calle Yo tampoco Yo caminaba a la calle, Lucas De verdad Después en Buenos Aires Me volví una persona más retraída Y tal vez un poquito más jugada Una persona burguesa Un tema de callejeros Ese que dice Fuimos los reyes de la calle ¿Cuál era? No, reyes de la noche Guasones No, no Reyes de la noche Guasones Hay algo Hay una letra rock nacional Que dice Éramos los dueños de la calle Las calles son nuestras Aunque el tiempo Esos callejeros Las calles son nuestras Lo que sé de rock por dios No, no, no Me vuelve loco El pibe de la rock Estón me tenía que entrevistar A mí ayer, boludo Yo sé muchísimo Rock Nacional Sí, muchísimo Yo sé un montón Pero porque leía Había una revista Que llamaba La García También que era Salió poco tiempo Que era espectacular Escucha En Bahía Blanca ¿Eras el dueño de la calle? Caminaba la calle No era el dueño El concepto Caminar la calle es buena Pero vos en Diego Guedes Lo ves Caminamos la calle Se camina por la calle Y se camina con valor Y eso acá Lo perdí Pero ¿Cómo lo con valor Y con valores? Perdóname Dejame hacer un análisis Eso es lo que está diciendo Vos acá me estás vendiendo Que sos el pollo de Ocupa Y cuando yo te voy a caminar Acá por la calle Vas pidiendo permiso En esa esquina Exactamente eso No era el pollo de Ocupa Soy una persona Y acá soy otra Yo no veo a alguien Que patea a la calle Saliendo trotando a un pengallo Para llegar a su auto Escuchame Hubo peleas Pero hay un Claro Él se sentía más Cuando estás en tu lugar Te sentís más seguro Sí Y sos otro Y sos otro Es verdad que Conosés Estás más seguro Es inevitable Y con tu grupo Es espectacular Con tu bandita Tenés que Generar una mitología Que en Bahía Blanca Sos temidos Temidos Tengo un juego El Shiver Te digo una cosa Te digo una cosa más En Bahía en una época Estaba muy de moda Firmar con aerosol Según quién pudiera Y yo firmaba Tenía firma Por toda la ciudad Con mi apodo Chucky Chucky No, no Decime que todavía Hay Alguno hay Alguno hay Seguro Esto es espectacular Hay mucha gente Que puede dar fe De esta situación Alguien que en Bahía Blanca Le saca una foto Yo me compraba aerosoles Y firmaba Ha vuelto a la ciudad Y alguno debe quedar Pensá que pasaron Más de 20 años Chucky quedó en Bahía No vino a Y ahora a partir de hoy A partir de hoy Está volviendo Pero sí Quedó en Bahía Chucky se pasó Y yo mato en Bahía El Chucky pendenciero Estaba El Chucky pendenciero Estaba El que caminaba Con el pecho inflado Por la calle de Bahía Estaba Estaba Siempre Siempre rodeado de gente Sí, sí Después Yo iba rapidito Había unos pichines En Bahía Blanca ¿Tenías una forma De escribirlo? Dámelo ya Que te lo hago Había unos pichines En Bahía Blanca Que eran doble piso ¿Puede ser? No sé qué me decís Sí, puede ser Pichines de videojuegos Pichines, videojuegos Arcades En Montes Que había como escaleras para arriba Ah, ya sé cuál es No, no me voy a acordar No, ni me pedo No, ni me pedo Un poquito de arte Un poquito de arte Un poquito de arte Un poquito de arte También ahí ¿Eso también hacías? Sí, también la cruzá Mirá Ah, eso es hermética Un poquito Sí Hay cositas herméticas Yo he llegado Mirá De esto me arrepiento tanto La vida te lleva Para otro lugar después Pero yo he llegado A hacer alguna anarquía ¿En serio? La cruz de la anarquía La cruz de la anarquía No, no Es una locura Chucky Chucky es un personaje Totalmente nuevo De verdad ¿Cómo descubrió Esa Chucky un año y medio después? No, es que reentara Chucky Que un año y medio después Chucky llegó a dibujar Una anarquía En una pared ¿Cómo Chucky terminó En este cagón de Buenos Aires? No, no lo puedo creer No, no, no Quedó Chucky Yo no lo conocía tampoco Chucky el domingo Iría a reventar un colegio Chucky, sí, sí Chucky Anarquista, anarquista No iría Chucky Contra el sistema Grafitearía el colegio Pero vos fijate Cómo la vida después Te pone claramente En tu lugar Con el paso del tiempo Ay, boludo Eso ¿Vos sos más Chucky O sos más Germán Béa? No, soy más esto Soy más esto Fue feliz Chucky Te voy a decir algo Cuando después ves un chico Ves un Chucky de 19 años Vos sos de señalarlo Y decir Este pibe es un chucky ¿Cómo va a estar teniendo La razón? En su momento había alguien de 40 Que decía Este pibe es que es pelotudo Es un maleducado Pero hacés contacto Con el Chucky que fuiste Y entendés Con el padre ese Que jugaba, boludo O sea, vos considerás Que Chucky era un pelotudo Sí, sí, sí No, Germán Sí, sí Está bien En el momento que eras Chucky ¿Estabas convencido de serlo? ¿O realmente a veces hacías un poco de personaje Para quedar bien en el grupo? ¿Pero para personaje de qué tipo? Yo no iba vestido como un jardinerito por la calle No, boludo Pero cuando vos ibas a dibujar La A de la Anarquía Te puede decir No, no Estoy haciendo una pelotudez No, en ese momento No te das cuenta Por supuesto que no Remera de Ramones Sí, remera de ataque 77 De dos minutos Bien No, esto es un descubrimiento Me pone tan contento Registro fotográfico de Chucky Y es cuando Vos tocando Esa foto Tocando la guitarra Medio cabrera Y ese Chucky Ese es R contra Chucky Ese es un Chucky De manual De manual Chucky Esa noche se estaba preparando Para pintar alguna calle de Bahiense Ese es un Chucky Primera edición Es, es, es Pero Muy bueno, boludo Las aventuras de Luis Luis Y Chucky Boludo, yo en Bahía Hay gente que todavía me dice Chucky Ahí está Chucky Mirá, no Bueno, ahí era Ahí era Ahí era, Chucky Estaba reformado Y ya había tenido un año y medio acá Escaloni Ah, sí Estabas a punto de abandonarlo ¿Eh? Soy el que nunca aprendí Ya, ya Alguna pared debe quedar, eh La chombita Denotado en Buenos Aires ¿Te acordás de alguna pared Que hayas puesto Chucky? Como para que la gente vaya Debe haber Y hace mucho, boludo Pero la otra vez Hará dos años Recuerdo haber visto una Si buscamos en Google Maps Ahora ¿Puede haber una pared? Y capaz que aparece alguna pared Pero no me acuerdo dónde No podemos recorrer Bahía Claro Y no me acuerdo No me acuerdo, boludo No me acuerdo Pensá que pintaron muchas paredes Obvio, boludo No, no, no ¿Tenés alguna anécdota? Te juro, no sé Una media escondida En que la policía haya increpado a Chucky No, 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 no Nunca lo encontré No, no, no Yo no firmaba paredes Que ya no estuvieran firmadas mucho ¿Entendés? No, no Tenías el reparo de educación No, no era el primero que atentabas Contra Ese reparo de educación Y colegio y eso Tampoco lo hacía Pero Estaba en la ciudad mi firma Ah, la encontrabas La encontrabas El Chucky no andaba Si vos eras de Bahía A Chucky lo conocías A Chucky lo conocías Claro Era más líder La policía hablaba de Chucky Le pintaste la casa de Chagrosky ¿Verdad? Tan anárquico no era al final Chucky Chucky no tiraba la primera piedra Era una anarquista Con respeto por la institución Y sí Ya previendo lo que la vida Me iba a poner en el camino Un Chucky congresista quizás Un día le ofrecieron un sindicato Chucky Yo acá me quedo Estoy bien Ay, boludo Qué grande el Chucky, boludo Es increíble En el mundo del basque de Bahía Del basque bahiense Sigo siendo Yo si voy Puedo llegar a encontrar con alguien Que me vea Chucky ¿En serio? Que me queda muy lejos el apodo Por supuesto Pero ¿Y por qué no llega acá? Y yo lo combato Lo combato Lo mato Lo mato Lamentablemente lo mato Como vas a matar a Luquita Yo mate a Chucky No te presentás ante nadie No, no, no Cuando llegás como Chucky Sí Y ahí termina quedando Pero hoy ¿No lo conocías como Chucky? No No Yo dicho no conocía a Chucky Yo me estoy enterando Termina acá Hoy bajás El terminal de ómnibus de Bahía Sí Caminas Chucky Como Shiver Chucky Y de repente aparece uno Y se dice Chucky 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 Y miro ¿Qué haces? Tengo que mirar Tengo que observar ¿En serio? Capaz que me conoces O venís caminando por Bahía Blanca Sí Y se escucha Chucky no te vas a enganchar Que ahora nos conocemos Chucky ¿Cómo te vendiste Chucky? Pulo Chucky Ese Chucky realmente no tenía luchar Te van a decir Chucky ahora Sí Pero Este Es un error que cometí Porque ahora va a volver Niños de 18 años Me van a decir Chucky Y yo me voy a enojar De una manera Y es un vaso de veneno Que voy a tomar cada jornada La vida es una torta de mierda Y todos los días Te comes una porción Chucky querido Y que no lo digas Chucky ¿Sabés que esas paredes No se pintaron gratis En algún momento A Chucky le iba a volver o no Es el costo Es el costo Sí boludo ¿Qué haces Chucky? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Papá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces Chucky? Chucky Dicho así Bueno Chucky Qué bueno que alguien Lo conozca a Germán Beder Como No los amigos íntimos O sea No es inimaginable Una reunión Dos personas en Bahía Hablando y diciendo ¿Viste Chucky? La pegó en Buenos Aires En Buenos Aires Puede pasar tranquilamente Me lo conocí El otro día Estaba en ¿Cómo se llama? En Instagram Y me apareció Chucky Sí, sí Contando que se cagó No, re divertido Es increíble Que haya En el primer bloque Haya surgido La anécdota Tan buena Y de segundo Chucky ¿Cómo lo tenías Escondido Chucky? Te juro que no es Que lo ocultaba Me olvido De esa etapa De mi vida No recuerdo Si apodo Es clave Lo asumo No vamos a caer En el vandalismo De la ciudad de Bahía ¿No? Pero Porque va a aparecer Alguien que escriba Chucky igual Pero es clave Que aparezca Un registro Y yo te digo Que alguno debe haber Y va a aparecer Acordate que mañana aparece Él lo va a comprobar Si es real o no Ah, verdad Él va a reconocer La Claro El trazo El trazo Exactamente Ese fui yo El trazo y el lugar Pero no era por rapero Pero era una moda En Bahía Todos los Los que estaban En mi generación Tenían su firma Y firmaban las paredes Pero es una generación Medio Es una Medio de rapero ¿Entendés? Acá Muchos de los pibes Que ahora son conocidos Firmaban de esa manera Sí, pero Me parece que Su tag No sé En los vagones De los trenes Es verdad Tiene razón Alfredo Después mutó Hacia la Esos artes ¿Entendés? Sí, sí Como que se empezó a valorar ¿Cómo es? Bansky El que hace El tipo tirando una flor Bueno, pero es como una derivación de eso Termina El que empieza pintando de Chucky Termina a veces Y hay un poco Intervenciones artísticas en la ciudad Hay un poco de Volando De que el sistema los Sí Y se los chupa Se los chupó totalmente Y es que el concepto Y ahora Vos pintás pero acá Donde yo digo El concepto graffiti en sí Lleva un poco eso Es como El quilombo sostenido Que el sistema contempla Para seguir funcionando Exactamente El equilibrio Claro Sí, sí Vos pintás Sí, pintás la anarquía Pintás la anarquía Sí, acá Es Chucky, pinta acá Acá No me pinte en la puerta de casa Pinta ahí En la pared del tren El tema de cosas El rebelde de la renga Claro, exactamente Exactamente Eso se podría decir que es un graffiti Esa canción es un graffiti Sí Impresionante, boludo Qué barba Tócate la canción de El vaso de Juanjo De Niña West West Go West Básame la pelota, por Dios A mí me decían piwi en la escuela ¿Piwi? Piwi con i No sé por qué ¿Por qué? ¿Afred? ¿Vos? No, a mí Pincha Mucho tiempo Pincha se dice en todo el tiempo José Soso, Chopalos No, no, Pincha El pasa en Buenos Aires Sí existía El Pincha como destacado Después se lo dijeron a mi hermano No, a mí Igual no se dice Pelotudo me decían No se dice Todos los hinchas estudiantes Entre sí Pincha Pasa a veces eso Sí, sí No, a mí me pasa A mí me pasa con hinchas De otros equipos Que Hace Chaca Y le decían No sé por qué Chaca Chaca Hace taladro Dale, va Los que no son clubes típicos Claro No es muy raro No es raro Pero los que no son típicos Shit Es como que te destacás Claro Hace Vostero Sí, eso es igual Sí Vostero sí Sí, Vostero La encontré Sí, allí ¿Encontraste? La encontré A ver ¿Sos? No, no De hecho es que sos con Y Yo lo hice con Y latina Es una foto de los 70 Y eso es CK Sin secar No, no Pide chorres Y abajo No, no De los 70 Come, Chucky Come, Chucky Hacemos la pausa Vamos a la pausa ¿Y tal? ¿Lo dejás o no? Vos no tuviste apodo Yo en el secundario Me decían Bimbo Mucha gente me sigue conociendo Lo que pasa es que mis amigos ¿Alguna vez viste a alguien Que me dijo bimbo? En un cumpleaños Y por gordito Por gordito Gordito simpaticón Buenito Bimbo ¿Bimbo por el bimbo? Por el osito Por el osito de bimbo Ah Bimbo 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 Era contemplado Entre enternecedor y cruel Entre enternecedor y cruel Ahí Escuchame Luis, bimbo, Luis Escuchame, Luqui Los mamás sonitas bimbo Sí Podemos darle la vuelta Sí, boludo Olvidate Bueno, a mí me decía Una marca A mí me decía mucho kilmes De chico Che, buena publicidad ¿Viste? No, eso tenemos que ver Eso vemos después De agua fuerte Ya lo vimos, bludo No lo vimos Ah, no Ah, terrible Tu publicidad no Qué bueno Qué bueno lo de convertirlo En una marca Rápido Vente Paseció Bimbo Lo mató la ley de etiquetar Es buenísimo Es verdad Es verdad Lo pedí que es verdad Porque es verdad Diría Hijos ¿Qué tenemos? Pero después Nada más ¿De apodo? ¿A nivel apodo? No Toto 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 En un momento jugando al counter Alguna gente del ciber Me conocía como Toto Como ya después Toto Rodríguez Fuiste de los que pasó Luis, Luis No, a tener alias Sí, bueno Ya autoimpuestos No ¿Lukita? No, a Lukita es del trabajo ya Por eso, pero digo Vos te lo pusiste No No, no Lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer stand-up Era el más chico de todos los que hacían Entonces era Lukita, Lukita, Lukita ¿Entendés? Ah Yo tenía 18 años cuando hacía stand-up Claro Y era Lukita, Lukita, Lukita Y bueno, tengo 31 Y soy Luis, Luis Soy Lukita Claro Lukritas Ah, Lukritas Ahí está Y ellos la van a probar Salvo Lukita Porque Lukita se portó mal Estuvo tomando otra cerveza Nacido en 11 de noviembre Esta hipa es la Quilmes de Scorpio Y ellos la van a probar Salvo Lukita Porque Lukita se portó mal Estuvo tomando otra cerveza Y como buena escorpiana Esta hipa es intensa y rencorosa A ver, Lukita, vení No Todavía no te perdono La cara de Lukita Me gusta Bien, eh Lukita Nacido en 11 de noviembre Che, protagonismo total Protagónico total No, pero total Estamos hablando de un protagónico total Total El chiste de la publicidad Es en base al background De Lukita, boludo Terrible Posta Estuvieron muy bien los muchachos De... Muy bien Después de ver los comerciales mundialistas De Quilmes Durante años y años Sos protagonista de la publicidad de Quilmes De Quilmes El pastillo ese era quizás real ya No hay chivo acá, eh No, no hay chivo Pero estamos viendo como... Como espectadores Sí, boludo El pastillo de tu cara era porque eran las 6 de la mañana, ¿no? No, porque era la vez número 155 que le pasaba la cerveza Hace... No, y aparte ya habías tenido ese tema, ¿te acordás? Sí, la mañana ¿Qué? Alfred Alfred Me dijeron a las 6 y media, son las 7 ¿Qué crees que haga, Luli? ¿Qué crees que haga, Luli? ¿Qué crees que haga, Luli? ¿Qué hago? ¿Te mando un... ¿Qué mando así? Me dijeron que era las 6 y media, son las 7 Si pasan 15 minutos más, no voy ¡Oh, me acordé! ¡Oh, me acordé! ¡Qué verdad! ¡Tuve... Sí, pero sí... No, no, no Le pusieron... Le pusieron... Tuvieron bien Salió buenísimo Salió así, está muy bien Un protagonismo total Pero, si ya sabemos que el plan es temprano Y me decís que me pasan a buscar a las 6 Y pasan 15 minutos y media Luli hizo un... Luli hizo un... Y vos, güey... ¿Vos se iré para que se me saque, Alfredo? ¿Y tú a quién querés que le mande? Sí, pero bueno Al jefe de Gilme Igual, obviamente yo estaba despierto Sí ¿Qué crees? Ah, Alfredo te dice Ay, lo que puede decir es chido Alfred, por favor Si no, bueno, cabrano No, no, no Capaz que está ahí soltando ¿Choke? Ahí Ojo, eh Sí ¡No, no, no, no! Lo mandaron al... La Leire San Gentleman Terrible que lo reconociste, eh La calle Porque tiene la C No, no tengo idea Tiene la C como la hizo... Pero ahí sí Es un Chucky original Santiago del Estero 185 Bueno, ey Necesitamos fotos en Santiago del Estero 185 Y a ver, mañana te aparece alguna Gente posando, de hecho Chucky No, gente posando sería tremendo Incluso hasta alguna denuncia Quizás Claro El Chucky Pasaron 20 años Pasaron 25 años De esto Ahora tienen que poner Chucky Y abajo, entre comillas, alguien tiene que agregar El Papá Bolivia Mira, atrás del palo estoy Abrilo Que no existía el palo, imaginate El tiempo que pasó, porque el palo ese ¿Cuál? Y hay un palo que lo tapa Acá hay otro, dice la gente Ahí está, mirá, Chucky Ahí atrás del palo Muy bien Señora de señores, estamos ante un Chucky original Hay que comparar la letra con el de acá Sí, que no Bañar a gente sacándose fotos en el lugar Va a ver, eh Duque Bueno, qué grande Es brillante Vamos a escuchar a 29 de agosto Haciendo No 29 de agosto haciendo All Access Haciendo All Access A la banda 29 de agosto haciendo All Access AXIA AXIA Haciendo Ay, Luis, Luis Toxina Ahora venimos con Par en la mano Par en la mano No te iba a abandonar 2023 es total En Porterix Ya saben en qué mes estamos, Alfredito A vos Sí, el mejor mes del año El mes de la papa Ah, claro Hace una semana que arrancó Y ya le sumé McCain A una cena con amigos Y la cerveza después del pulvito Ustedes ¿A qué le sumaron papas? Sí ¿A qué le sumaste papas, Germán? Me dijeron que el otro día Estuviste con unas noisettes Increíbles en una putada Sí, sí, las noches son mis favoritas Yo las estoy haciendo al disco, eh En agosto ¿Cómo quedan? Un lujo En agosto A todo lo que te gusta Sumama McCain Grandísimo No ¿Cómo andan? A ver Ey, estas son las smiles Estas son las smiles Y hay que decir que Esto se cocina acá Durante la emisión del programa ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¿Cómo es? Lonard Lonard, perdón Lonard 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 Lenny Como Lo Como Cohen Lonard Cohen Lo 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 Lonard Cohen Un tipazo Sí, tipazo Y se traen la freidora acá Se cocina en vivo Muy, muy rico Son ricos los smiles ¿Sabés por qué? Porque tienen gusto a papa A ver, se le siente la papita Que está crocante Y después está la consistencia Habló en serio Más allá de que llegue a su mes La papa es algo increíble Sí, la papa es noble, eh De las mejores comidas Es noble Está mejor Combina con todo Combina con todo Y Ha hecho sobrevivir pueblos Por ejemplo Yo prefiero Una milanesa Con papas fritas Antes que con Está bien Sí, sí Pero Papas fritas ¿Cómo va, Lonard? Con puré Para mí la milanesa Con puré Es top Ahí está, Lonard ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola, Leonard Che, muy buena, Lonard Van buenas estas Arrampiste Espectacular, Leonard Arrampiste de lujo ¿Cuáles más ricas? ¿Alguienes quién? A mí me gustan más estas Tienen más gusto a papa Lo otro es más crocores Claro Croc... Croc... Crocores Crocoles Crocoles Perfecto Arrugada, digamos Exactamente Bueno, me alegro mucho Disfruten Gracias Gracias, muchas gracias Croc, crocoles Bife de chorizo Con papas fritas Sí ¿O no? Y lo que pasa Es que si le metés Todo el tiempo A papas fritas En un momento No, bueno Si mixiás con una ensalada No, podés comer Puré Puré, puré la variante Puré Papas fritas Ensalada de papa y huevo Ensalada de papa y huevo Las papas, boludo Es un productazo Es un productazo Es un productazo Es la guarnición de mi vida Sí Sí, por escándalo No soy fan del puré igual ¿El pastel de papa? El pastel de papa es top La última vez que comí Comí con Alfredo Tortilla Ah, bueno Tortilla, papá Tortilla Ven, ven, ven ¿Cuánto más podés pedir Un producto? ¿De verdad, boludo? Papas natural El huevo también es ¿Eh? El huevo también tiene Varias combinaciones También Sí, pero bueno Los dos míos No sé cómo se combinan No, las patatas son increíbles ¿Vos le llegaste a decir patatas en España? Sí Ah, sí Pero solo para comprar Solo para comprar No, no En la vida normal Era papa ¿Gilipollas, dijiste? Gilipollas es imposible Cuando juegas al fútbol Los españoles A los árbitros le dicen Arby En los torneos Arby Pero eso es amarilla, Arby ¿Cómo le decían Arby? Bueno, acá le decimos juez El juez es mejor, boludo ¿Cómo decía Arby? Arby es infantil, terrible Arby ¿El juez? Arby ¿El juez? ¡Barrida! 2023 es total En Porterix Vamos a blanquear algo Tenemos que hacer rápido lo de Joaquín Porque en cuarto tenemos que ir a la pausa Tiene 15 minutos, Joaquín Quizás no entra todo Arby Pero hay que ver qué trajo Sí, metemos rápido Mundo Luismi Sí Tu mundo Claro, fue el tema de la semana Hice un análisis que nos permita creer que Luismi no es Luismi Vamos a ver los motivos para creer que Luismi no es Luismi Perfecto Pero todo es más desde lo actitudinal que de lo físico El físico ya está a la vida Pero vamos a ver los comportamientos Vamos a ver tres videitos rápidos Bien Uno Para vos eso no es Bajá tu posición Dejemos lo que vea Listo Hace muchas cosas que no son de él Bien Y vos lo tenés visto además Hace muchas cosas que no son de él Bien Bueno, el primero es el humor Vamos a tocar el humor La relación con el sonidista Y una cosita de coreografía que es maravillosa Que la encontré en las coreografías En la vida de bailar Bueno, vamos con el humor Estamos encontrando Ya podemos ponerlo de mientras vamos hablando Porque esto es Son varios movimientos Perdón por el audio que se escucha para el orto Perdón Porque esto es captura de pantalla Porque este video no me lo bajás Esta es la entrada Este es el primer show Así entro ¿De acá? Sí Es todo Movistar Arena O sea, todos los videos son de Es como Es el comportamiento de Luis Mi En Argentina Perfecto Está alegre Acá está moderado Pero después se empieza a entrar cada vez más Pero está feliz Y este no es el Luis Mi nuestro Entra el Luis Él no entra nunca contento Luis no está de buen humor en ningún momento Y acá en Estorositarias está feliz Está todo el tiempo de buen humor Abraza al guitarrista en un momento No sé si lo puse Lo puse Lo puse Estaba Chocho acá Ahora vamos a hacer ¿Ves? Baila Ay, qué gana de ir a ver a Luis Miguel Sí, boludo Será que no me amas? ¿Se agarró los coreos en el Movistar Arena? Sí, sí, mirá atrás la pantalla Y él también te lo tira Bueno, ahora está controlado Contenidito Mirá, le damos alta Toca los temas Está feliz Está joven y feliz No, perdóname Es Axel Rowe, boludo Perdóname, pero no Mirá, llama a los músicos Para que hagan un odio con él No, no, no Él jamás lo No les dio nunca lugar Nunca le dio lugar, eh Nunca le da lugar Él es él Bueno, pero no puede cambiar Dejame preguntar, boludo Incluso hace coreos Como después de Chayanne Que él jamás Total Claro Ahí, mirá, pará Ahí le acopla el micrófono Y no se enoja Mira al guitarrista Y vuelve a sonreír Ahí le acopló el auricular Y antes se ponía del orto mal Sí, no es Luis Miguel, eh No es, eh Ahí vamos a pasar a otra No sé Anda, adelante así que es un poquitito Apenito, ¿sabes? Sí, Panchero Está el doble cero Papá, no se enoja Ah, ahora vienen pelotas Y él juega con las pelotas Con los globos que le llegan Él los pide, mirá Tráigamelos Este no es el No, perdóname Pero esto no es Luis Miguel No, disculpame Pero la gente que fue ahí No conoció a Luis Miguel, eh Ojo, te si vas a hacer una buena experiencia Que es ver a una persona muy parecida Cantar con buen humor y talento Pero no, no es Qué duro, ¿por qué había elegido este? Ah, la gente le pide caliente No, no es el ¿Por el saludo del pelo o no? Ah, es el saludo del look Era el saludo del pelo No, es terrible, eh Está flaquísimo Hay un avarecio ahí atrás con la guitarra, ¿no? Suave Mucha Uh, qué temazo Ah, el set de temas debe ser espectacular Tú siempre qué Eh, están los hits Sí, sí Mirá, mirá Mirá cómo es Es imposible que sea porque él estaba destruido Destruido Y ahora es un hombre que tiene 20 años de carrera por delante Total, total, exactamente Esa es la actitud Sigo creyendo de ese Boludo, yo lo fui a ver en un desastre En un desastre Era un desastre Y ahora es... Fistar a ver un malo menos ¿Cuánto tiempo pasó? Mirá, mirá, acá empieza a jugar con el dron Mirá, mirá Juega con el dron Ani y medio Mirá, mirá, mirá Mirá el jueguito que hace con el dron Un tema se llama Paloma Como si fuera una paloma No, no Está totalmente metido en el show Mirá, se rió Esta chica me mata Esta chica me mata ¿En qué? Poné un poquito atrás que es esa carita Esta chica me mata Es increíble Respecto a la paloma que es el dron Esta chica me mata Esa sonrisita Ahí va, ahí va Es increíble Mirá la cara que pone La cara es increíble Es de esta chica me mata Respecto a la paloma Ay, boludo Esta chica me mata Bueno Ahí uno dice El doble de Luis me dice Tiene lauri en la oreja que tiene sordera Puede ser ¡Napa! Ala Capaz se operó Y ya escucha bien Y esto le hizo No, boludo Pero qué Se operó Sí Se hizo una operación Sex symbol en este momento Exacto En este momento es sex symbol Mirá, mirá Mirá, mirá Esto es lo más Elvis que le vi Hasta ahora Es lo más cercano a Elvis Capaz que lo hacía igual esto Deben descansar en el silencio ¿Qué es esta pausa en el show? No, el silencio ¿Quiere que la gente le grite? ¿Qué pasa Chucky? ¿A vos no te gustaría la gente que te grite? Ah, aca pela, aca pela Aca pela, aca pela Sí, termina el tema Ah, es medley Si querés pasamos al próximo Jajas Así ya hacemos más rápido Es imposible Ah, bueno, ven Ven Así Casi Le dispara ¿Qué hace? Le dispara a la paloma Es imposible que sea, boludo No es que solamente está más flaco, ¿entendés? Está más Más ameno Mucho empeño le pone, ¿o no? Mucha No, y atlético Energía, energía Pero pará ¿No le podemos dar la derecha De que el flaco dijo Yo quiero cambiar Basta de ese Luis Miguel enojado Vos decís que es Robert en diciembre esto Es una versión Robert Es como si alguien Claro, que Robert puede cambiar Y Luis no Vos decís, claro Que algo le hizo recapacitar Que Robert puede dejar de comer salame A las cuatro y media de la mañana Sin pelar Y Luis Miguel no ¿Le quedan shows? Sí Este es un tema Sí Mirá, acá mete pasito a Luis Miguel Pero es más exagerado No es el Ahí está Pasito a Luis Miguel Este pasito a Luis Miguel ¿Le sale mal? ¡Le sale mal! ¡Lo ha exagerado! ¡Él es más sutil! Bueno Y este es el abrazo Mirá, mirá el mimo Esto lo vi Abrazo a su guitarrista ¡Qué raro! ¡Grasa le habla! Muy raro Ahora mete lágrima En un momento Se seca la lágrima Realmente no hay chance De ser Luis Miguel No, no ¿No hay chance? Sí, boludo Es el Pulito Rodríguez Ahora se volvió devoto De sus músicos De golpe, boludo Sí, sí, sí ¿Lo vuelve a abrazar? Está nada de hacer Para mí no, para ellos ¿Es eso? ¿O está en un bajón psicológico total Y lo están tratando? Luis, podés Vos podés seguir disfrutando Uno se puede recuperar Se puede recuperar como artista Pero no podés mutar tanto De personalidad Claro, de un momento a otro Bueno, vamos rápido al... Este era el último Así que ya pasémoslo El próximo es Su relación con los sonidistas Hay tres momentitos Bien, ese es tu tema Sigue corrigiendo Pero ya es de otro lugar Ya es como más relajado Si podés Más tranquilo Si podés Hace el gestito Si no lo hacemos mañana Sigue haciendo el gestito Del instrumento de corregir Ahí está Él se pide Un poquito desde arriba También pide luces A mí Eso, eso A mí la luz Y ahora pide algo De los pianos Ahí está Este fue un momento De Luis Eso Dámelo para mí Acá Un poco para la gente Yo cuando lo vi Era... Ahí, era otro Ahora pide los pianitos Ahí va, ahí pide Estás mucho más showman Ahí está Sí Los vientos Súbimelos Ellos Ahí, las manitas Qué jolores Yo te quiero consultar una cosa Como, juegá como un asparto Pero terminamos Practicó eso, ¿verdad? Hay guitarritas La guitarra La necesito más arriba La guitarra Pero sonriendo, ¿ves? Ahora lo pide de otra manera Boludo, antes le pegaba A los parlantes No, boludo Era un volumbrado Dejaba de cantar Dejaba de cantar Claro Se calentaba y dejaba de cantar Bueno, este es Vanela Es video de Sebastián Vanela Este que lo puso Que también le hace El gestito del teclado Ahí Y después pide el violín Ah, este lo vi Que lo subió Se va al... Ah, verdad Al Twitter Al Twitter Un Luis Mi más espiritual Bueno, y vamos al último Que es cortito también Pará, y Alfredo tiene una pregunta Ah, perdón No, pero... Ah, no Respecto a esto Capaz Capaz Y nosotros no sabemos Se armó una especie De sindicato De músicos De Luis Miguel Y se le plantaron Y se le plantaron Y se le plantaron Y hicieron Escuchame Levantamos la cosa Y nos vamos A la primera de cambio Que nos expongas y todo Depende de nosotros Basta de los shows De maltrato Basta No puede haber pasado Que Luis Que Luis Haya hablado con su manager Y le haya dicho Loco, basta De maltratarlo Se van a levantar Y se van a ir Pero es el rey sol Claro, él es el rey sol No hay que olvidarse Ese detalle Bueno, vamos a ver el último Y el último es Le encontré Un... Nos metemos en la coreografía De Luis Y Luis Me mete un pasito Que para mí No es pasito Luis Y lo mete todo el tiempo En varios temas Que yo lo denominé La piernita Que es que sube La rodilla hacia la cintura Y deja la punta del pie Bien dura para abajo Y a veces se queda Trabadito ahí A ver Entonces Los momentos piernitas De hecho el archivo Se llama Luis mi piernita Este es A ver No sé Este es Bueno, ahí viene Lo va a meter ahora Ahí va Ahí va, ahí va Sube primera piernita Es el indio solar Ahí está, piernita Este sí que hay Sí, este era él Este era él Este era él Piernita era él Para mí sí, eh Pero de chapa Cenarios, ¿o no? Y claro, él joven No, pero cumple esa noche Después, ¿o no? Ahora mete Tres piernitas Tres intentos de piernitas Tiki 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 No, raro Ese no es él Ese es el doble Que no le sale en todo caso Claro Más Macri Más Macri Total Creo que ahora viene Quiero No sé si era este El momento de los globos Acá viene otro Piernita Tiki 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 Miren, vienen los globos Como le pegamos Como piernita Que viene un globo Tengo que no se encuentra Que es el Luis Luis Buenhumorado O sea Che, qué temores tiene Tiki Tiki ¿Qué es eso? Gol de Fluminense Y bueno, y ahora vienen para mí Las dos mejores que son estas Gol de quién? Fluminense ¿Con quién te cuantos? Argentino Ahí viene una ¿Qué es? Piernita Piernita Y después mete Las últimas dos piernitas Las deja clavadas Un rato largo Son las próximas dos Hay un doble piernita Después que para mí Es increíble Ahora Son las últimas dos Se desabrocha Se desabrocha Se desabrocha el traje Con piernita En piernita ¿Cómo dice? Y se desabrocha Y ahora mete otra Que también la traba Porque está re mal de la cabeza Está re mal de la cabeza Esto por lo cual No le di pelota a mis hijos Pará que papá Está buscando las piernitas Pará que está laburando papá Papá está buscando las piernitas Mirá 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 Déjala Déjala ¿Qué haces boludo? Cuoco Como gran periodista que sos Y guionista Hoy descubierto Tenés que encontrar a alguien A alguien Que haya ido a los tres shows Hubo tres shows Sí Y que tenga registros De las mismas piernitas En los mismos temas A ver si es él Exactamente Tengo una que es dura Que es el momento Del abrazo Del músico En otro show También habla con ese músico En ese momento de la canción Es como el inicio de ese tema También tiene un pequeño diálogo Que no se sabe Así de espaldas Igual a ese Pero no sin abrazo Pero también se habla Con el Los músicos en general Tienen el mismo Sí, sí ¿No? Es re normal Que tenga una Una rutina De que hace siempre lo mismo De hacer siempre lo mismo Bueno, tiene que En los tres shows Hacer lo mismo Y ahí descubrimos Si eso no es No daba decepción Cuando ibas a ver Más de una vez Una misma banda Cuando un músico Y tira el mismo chiste En el segundo En el segundo regional Peor el momento de emoción Mirá Es otro tipo A ver, perdón A ver, a ver Está distinto, ¿vieron? El primero Que el del segundo Es el pelo No es el mismo, boludo No, no puede ser Esto no puede ser No es el mismo No sé Lo encontré en TikTok Ah, no Está vestido distinto Pero no Pero no El segundo Es de hace años Atrás Parece que se pudrió Parece que se pudrió En argentinos Sí, estaba leyendo Che Si esto es verdad Es la confirmación Definitiva De que estamos Ante la gran estafa Una estafa Pero bueno De hecho hice un compilado Pero para la próxima Una vez Vamos Tenemos una Una tanda No, Haz Hacemos una tanda Y venimos como En el final de Pan en la mano ¡Claro que sí! Estamos acá Está Vamos a hablar Oh God ¿Cómo va? ¿Todo bien? Es amigo de la casa Es amigo de la casa Claro que sí Bienvenido Nico Nico Vamos a hacer Leo esto O hacemos todo Y al final Leo Al final Hola Nico ¿Cómo va? Bien ¿Todo bien? Bien Nuevamente gracias Por habernos bancado La semana pasada Sí, la semana pasada Gran gesto Nos ven la semana pasada La semana pasada Con Luis Escuela Pero excelente Lo vi desde ahí afuera Así que lo disfruté En primera fila Lo disfrutaste Pasó para el lado mío No le pude saludar Pues ni me vio En la altura Y él no registra mucho Sí Y es que estaba mirando Bueno para pasarte bien Ese día al menos Excelente Si vi tu cara Me dolió un poco tu cara Pero después Y dijeron Ahí viene el decoder Yo dije No Eso fue con la última imagen Que me fui Pero Te das razón Perdón Perdón, perdón Sí Pero era porque Estaba muy buena la nota Sí, obvio No, obvio, obvio Pero tenés razón Contame ¿Qué trajiste hoy? Justo que venían hablando Del falso Luismi Sí Traigo algunos truquitos Tecnológicos Nivel Bebé Para poder detectar Fake news Ah Porque estos días Circularon Algunas cosas Y ahora que se viene Domingo de votación Recontra Bien Y aparte Esto me lo contó un amigo Es un gran negocio La fake news Porque vos podés hacer Una página de noticias Con fake news Y habilitar las Publicidades Y que corra el tráfico Y ganar plata Pero bueno Ah, bien Sí No lo hagan igual Es ese modo de educación Claro, claro Pero por eso Recordemos acá Que sos un hacker bueno Sí, exacto Ya lo habías dicho La otra vez Sí Igual hacker es un montón Pero sí Pero un Truco Muy fácil De detectar Fake news Es Y lo hice Hoy En uno de estos diarios Muy importantes Es hacer clic derecho Buscar imagen Con Google Sobre una imagen Hacen clic derecho Buscar imagen Con Google Y les va a aparecer Le va a decir Que se abre Google Lens Que es como Un gran buscador Sí Y no solo te muestra Todas las veces Que se compartió esa imagen La misma En distintos medios Sino que si vas Arriba de todo A ver Tío acá Hola ¿Y qué hacemos ahí? Podés acortar Y buscar como Hacer foco en imagen Y más arriba Te debería aparecer Ahí donde dice Buscar fuente de imagen Sí Te va a mostrar Las fechas también De cuando se publicó Y quizá Vos ves en un diario hoy No sé No voy a dar nombres Pero dos políticos Sí Una al lado del otro Hablando en un bar Y quizá eso te cambie El voto del domingo Porque si no ¿Cómo se van a juntar? Y es una foto de domingo Hacés clic derecho Y es del 2020 quizá Claro Que es de verdad Es lo que está pasando El domingo también pasó Mira Entonces te puede cambiar todo Hoy la gente no entra tanto A leer la nota entera Y quizá sacás un poco De contexto con lo que ves Mira Clic derecho Buscar imagen con Google Te va a salvar la vida Antes de creerle A todos los que escriben Acá por internet Perfecto Terrible Datazo No sabía Clave Gratis Después obviamente Existen extensiones Para los navegadores Como Checktangle Se llama ¿Qué es? Es una extensión Que te muestra Todas las veces Que ese link De una noticia Se compartió En redes sociales O en cualquier lado Entonces ahí vos ves Si se viralizó mucho En redes sociales No quiere decir Que sea una Fake Claro No quiere decir No quiere decir Que sea real la noticia Ah Porque las fake Tienen 70% más De retweets Por ejemplo en Twitter Que una noticia real Bien Así que si se expandió demasiado Te hace más dudar Tendrías que dudar más Que si es real Mirá Qué raro Turbio la gente Y pero es que pega más Y te acuerdas El video que ustedes hicieron Peleándose Sí No se viralizó más Que cuando están hablando Acá normal Sí, sí Pero en ese momento sí Pero imagino que sí Ahora hacemos una noticia Luquita le pegó a Nico Al Coder Boy Sí Luquita preso Sí Pero me refiero No hay noticias Que sí tienen mucho impacto Sí, obvio Por eso se confunde Estalla en la Tercera Guerra Mundial Lo va a tener mucho Sí Y capaz es real Y sí Justamente impacto Muy bueno Pero por eso es la confusión Justamente porque las reales También se viralizan demasiado ¿Y cómo hacemos con los videos? No es tan fácil Con videos y audios Por eso WhatsApp agregó El reenviado muchas veces Por ejemplo en los audios Para decir Bueno, sí Tu abuela te lo mandó Tu mamá Tu papá Y todos Una cadena ahí De un audio De un, no sé Alguien también Político Está bien, pero ponle Video Video es muy difícil Y hoy por eso Hay que usar las herramientas Normales como Google Lens Para detectar imágenes Que están hechas Con inteligencia artificial O videos Eso ya es tremendo Es terrible Porque si antes Si en una del diario Dos personas comunes Ya es medio trucha Era del 2020 la imagen Sí Ahora puede ser mentada De este domingo Pero Google Lens Te dice si es hecho Con inteligencia artificial o no No te dice Te dice en dónde lo compartieron Pero te va a mostrar Las fechas Desde cuando se compartió Entonces vos ves una imagen Y es tuya Pero del 2019 Y no es lo mismo Que estás haciendo ahora Y lo que la gente Piensa de vos ahora Entiendo Entonces está polémica La cosa Es terrible Sí Después un truquito También muy fácil Ahí están Un truquito muy fácil Es en Google Cuando tenés dudas De un titular Más allá de que esté Mal escrito O no Porque eso Te hace dar cuenta Digamos que está mal La noticia Es poner entre comillas La frase que más te importa Si pones entre comillas En el buscador Google solo se limita a buscar Eso Eso que pusiste tal cual Y ahí ves Si se repitió En varias fuentes confiables O según vos confiables Y podés detectar Si es una fake O si solo la viralizó Un solo mail Y nadie la está levantando Si es un cable de agencia Y bueno Te caga Y puede ser Porque puede ser real Pero es un cable de agencia Sí Igual Últimamente Vieron que salen Rápido a las noticias Y después como que Las van escribiendo Las van como escribiendo O sea porque Para ver quién la tiene Más rápido Claro Al menos igual Sí Ojalá Gol de Fluminense Vamos ¿Qué más? Así es Después bueno Hay mil trucos Si querés aprender Veinticinco Trucos Para googlear De manera organizada Y poder encontrar Fake news Bueno Los espero en el curso De core Vamos a ver Con el cupón Desparen la mano 15% adicional Y bueno Sí Excelente Se puede aprender un montón Exactamente Se lo sabe nunca ¿Qué te parece querido? Si estás con ganas De cambiar de carrera De emprender en el mundo digital O crecer en tu trabajo actual En Coder House Te ayudan a hacerlo Somate a la comunidad De aprendizaje online En vivo Más grande de Latinoamérica Y estudia Desde donde quieras Aprende Junto a referentes De la industria Tech Y con contenidos Certificados Por las mejores Empresas del mercado En Coder House Podés estudiar Marketing digital Programación Diseño UX UI Data Y muchas disciplinas más Además Con el cupón Paren la mano En mayúsculas Accedes a un 15% De descuento adicional A la Coder Beca Preparate Para cambiar de carrera Y ver el salto profesional Que buscas Coder House Educación digital Para el mundo real Para el barrio 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 So ladies and gentlemen Me voy a ver arriba Me voy a ver en ello En el medio de la pelea Ladies and gentlemen Sí, sí, sí Ladies and gentlemen Incluso en la calle Pensé en hacerlo Mientras la gente entra Ladies and gentlemen Simplemente con un megáfono Diciendo ladies and gentlemen Está muy bien Y que en el ring diga Chucky en algún lado Che No, pero lo de la Lo que pasa es que Abre el abanico Y es 2055 Pero decís que qué No, el universo De inteligencia artificial Es peligrosísimo Y bueno Por eso yo Pero lo dije Es como hablar Che, y de la Biblia No vamos a hacer Ninguna reacción No vamos a decir nada Sobre el No solucionan entonces La bimonetaria ¿Qué pasa con el deuteronomio? A mí lo que pasa Con este tema De la inteligencia artificial Que los que más saben Del tema Son los más pesimistas Respecto al futuro Con la inteligencia artificial Eso es lo más duro La próxima podemos hacer Algo bien de inteligencia artificial Lo hicimos la otra vez Pero algo más Y aparte ahora Cobré el Ainaldo Así que me compré El chat GPT4 Podemos probarlo Podemos probarlo Gente Gracias a todos Los que estuvieron Del otro lado Programón Programón Estuvimos muy bien Hicimos un gran programa Hemos reído Hemos disfrutado Y hemos aprendido Así que nos vamos a encontrar Mañana Y después vamos viendo Voy a ver a River Seguramente gane Hijo de puta Pará Juego de cintas arriba Pero estamos yendo La verdad Nada más Hay que tener optimismo 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 Y confianza Jesus Take the wheel